bien pues ahora vamos a darle un poquito de diseño en realidad no vamos a estar maquetando en esta sección pero bueno vamos a hacerlo con bootstrap entonces te puedes meter a la página oficial linkear su cdn que aquí mismo te lo da obviamente sólo tienes que hacer en el head y bueno ya con esto pues ya puedes tener bootstrap instalado ahora nosotros no vamos a perder el tiempo en eso yo ya te voy a dejar un guis en la descripción el cual viene toda la maquetación de todo lo que vamos a estar haciendo ahorita voy a copiar este guis y lo voy a pegar en mí en mi código a dejar aquí y bueno pues esto debería lo guardas aquí hay ciertas cosas nada más que voy a explicar por ejemplos aquí está ya link el cdn todo lo demás sigue siendo lo mismo y bueno ya lo que habíamos hecho con el x for y ya lo he metido aquí en una dentro de una lista de ítems obviamente esta sintaxis pues desde bootstrap y aquí mismo yo con el x text pues he puesto el id el título de cada tarea y bueno prácticamente todo el template y ahorita está en blanco están todos los botones y lo necesario para la práctica pero bueno eso con el paso de los vídeos vamos a ir viendo cómo darle funcionalidad a todo entonces entonces en este momento queda de esta manera de tal forma bueno que aquí están las todas nuestras tareas que ya habíamos que ya teníamos en el arreglo de task y esto para poder editar cada que le demos clic en alguna y esto para agregar nuevas y bueno aquí se va a hacer un recuento de el número de tareas que van en que vas completando obviamente esto sirve para completar entonces cuando ya lo tengamos así quiere decir que ya se completó la tarea y obviamente debería de restar una tarea entonces prácticamente así es como va a funcionar y así es como que el diseño bien pues ahora vamos a comenzar agregando nuevas tareas lo que tendremos que hacer es que al escribir algo en el input y a darle clic en el botón pues debería de apilarse aquí una nueva tarea para eso bueno vamos al código y vamos a estar utilizando dos directivas de alpaint una de ellas son los eventos y la otra las referencias primero los eventos bueno ahorita no vamos a hablar porque hay muchos eventos pero vamos a utilizar el evento clic para que cuando se desencadene algo cuando dé clic al botón entonces para eso vamos a agregar un arroba clic y adentro ya le decimos qué es lo que queremos que se ejecute en este caso como nosotros ya tenemos definido nuestros scripts un componente pues aquí vamos a agregar una nueva función que nos sirva para agregar una tarea podemos ponerle a task vamos a manejar todo en inglés y aquí mismo ya podemos poner pues el código que necesitemos por ejemplo aquí agregando una tarea no entonces guardamos esto obviamente hay que asignar la función que se llama a task entonces tal y cual el nombre pues vamos a pasarlo aquí si nosotros necesitamos pasar estas funciones parámetros pues debemos de abrir los paréntesis y pasar el parámetro que necesitemos pero ahorita no es el caso entonces vamos a dejarlo simplemente así ahora vamos de regreso a este lado y vamos a ver qué pasa sacamos nuestras herramientas de desarrollador del navegador le vamos a agregar y vemos que ya se imprime el mensaje esto quiere decir que está funcionando bien pues ahora vamos a ver qué son las referencias básicamente podemos digamos dejar un ancla en cualquier elemento del doom para hacer referencia de él en cualquier momento entonces aquí vamos a utilizar las referencias para tomar el valor del input y utilizarlo no y poder hacerle push digamos a nuestro objeto de tareas entonces lo que vamos a hacer es agregar una referencia al input como hacemos eso con la directiva xref y vamos a asignar un nombre como new task entonces guardamos esto obviamente cuando vamos clic aquí va a ir a ejecutar la función y aquí mismo tenemos que traer esa tarea esa referencia como podemos ver si funciona pues podemos dis signo de pesos refs punto el nombre de la referencia que es new task y en este caso ya se obtiene así el objeto que sería este html o esta tac entonces aquí ya nada más sacamos su valor con value tal y como lo haríamos en vanilla javascript entonces si vamos de este lado y le vamos a agregar vemos que ya nos regresa todo lo que estamos escribiendo aquí en el input entonces ahora lo que vamos a hacer es pushar obviamente esta información en una nueva tarea para eso vamos a llamar a nuestras tareas con dis task porque va a referencia a la raíz de tareas vamos a ponerle push esto ya es una función que ya viene en el prototipo de a raíz entonces no hay ningún problema y vamos a meter una estructura como esta que es simplemente un objeto entonces podemos copiar cualquier cosa de aquí y vamos a primero vamos a asignar un id ahorita vamos a hacerlo de la manera más sencilla que es hacer dis task punto len para sacar la longitud de ese array y obviamente hay que sumarle uno porque aquí por ejemplo sería tres o entre más uno pues es cuatro entonces ya sería un id correcto ahora el título pues simplemente hay que traer el valor de la referencia tal y como lo habíamos hecho aquí en el console.log esto ya lo borramos y el estado pues por default debería de ser desactivado una vez activo está en true esto debería de dar a entender de que ya la tarea fue hecha entonces si nosotros guardamos vamos de este lado le vamos a agregar y vemos que ya se agregan las tareas ahora tenemos un pequeño detalle y es que se queda la información aquí eso podemos solucionarlo borrando esa información del input como hacemos esto pues vamos a tener que borrar el valor con la referencia entonces tomamos aquí nuestro el value de nuestro input y lo igualamos a vacío para que pues se borra automáticamente ahora si vemos agregamos cualquier cosa y obviamente ya se borra esta cuestión bien y ya por último vamos a hacer dos cosas primero vamos a validar que cuando nosotros agreguemos una tarea pues necesariamente tenga un título es decir que no sea vacío para hacer eso lo podemos hacer aquí arribita y debería de ser algo tan sencillo como hacer un if y ponerle aquí que si el valor de la referencia es vacío es igual a vacío pues entonces simplemente deje de ejecutar la función hacer este return lo que va a hacer es que ya no se ejecute el código de abajo de hecho si vamos aquí y le vamos a agregar así no pasa nada porque obviamente es vacío pero si nosotros metemos cualquier cosa pues se pone ahora otra de las cuestiones también es que si ponemos un espacio en blanco sigue agregando y eso es porque nos faltaría agregar aquí un trim para que no digamos quite los espacios en blanco que pueda haber al inicio o al final entonces si nosotros ponemos aquí un espacio pues no pasa nada y esto funciona correctamente bien y por último vamos a agregar una cuestión muy interesante que nos da alpine que son los eventos del teclado es decir sería muy cómodo que si yo le doy aquí enter pues agregue un nuevo elemento pero bueno no lo está haciendo para eso ya te puedes ir a documentación aquí nos explica un poco de los eventos que también se pueden ejecutar con xont pero bueno hay una sintaxis corta que es poner el arroba que es justamente lo que hemos hecho ahora ya alpine agrega unos cuantos eventos por teclado los cuales pueden ser de gran utilidad por ejemplo si nosotros vamos aquí a nuestro input y bueno voy a ponerlo aquí abajo vamos a agregar un evento que se llame tal y como lo marca aquí es decir arroba keyup vamos a ponerle enter que sería la tecla aquí mismo puedes ver en la tabla pues ejecutaría en este caso lo mismo que es lo mismo pues la función addTask de esta forma cuando nosotros demos enter y estemos en el input pues debería de agregarse una nueva tarea entonces aquí le voy a dar enter y veo que funciona todo correctamente ok 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 Gracias.